Música Ubicada en el cruce de la avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México se encuentra la Glorieta de los Insurgentes. Bienvenidos a la Ruta Histórica de Noticias CDMX. Inaugurada en 1969, su construcción circular por debajo del nivel de las realidades que la circundan le permitió transformarse en un espacio peatonal primordial para los habitantes de la ciudad. Además de unir a las colonias Roma y Juárez, fue un espacio de preámbulo para ingresar a la línea 1 del metro. Para conocer más lugares de interés de la CDMX, sugiere, comparte y danos un like.